El partido de Copa Libertadores son así, nosotros también vamos a ser difíciles en otras canchas. Segunda etapa y a los nueve minutos, traspase de Alonso, Alejandro Chumacero anota el primero de la noche. El equipo hizo lo que tenía que hacer, lo que veníamos haciendo, ratificar, todas las cosas buenas que hoy por hoy estamos pasando y bueno, contentos. Minuto 35, nuevamente aparece Alejandro el Grande para aumentar el marcador a 2 a 0, resultado con el que concluyó el partido. Una alegría inmensa, una alegría inmensa, agradecido con Dios, porque Él hace las cosas, nosotros simplemente vamos a seguir luchando. El técnico César Farías reconoció que fue un encuentro ganado con mucha inteligencia. Hoy sacamos un partido difícil para un debut de segunda vuelta y lo sacamos con autoridad, con jerarquía. Gustavo Costas, entrenador de Independiente Santa Fe, sacó sus conclusiones. Yo creo que fue un error nuestro, pero no tuvo mi trabajo, así que pienso que en línea general me voy satisfecho por lo hecho.